Hola chicos, hoy somos un novio y hoy estamos haciendo el especial de navidad Que será el cómic del multiverso XLD Tal vez muestre más en el futuro porque ya lo tendré hecho Pero tal vez no trabaje mucho en este cómic por ahora Pero es un buen cómic, el multiverso XLD Entonces empecemos Isocero, comienzo Para entender esta historia tendremos que saber Que este personaje que ven en pantalla es Estudios XLD Web ¿Y por qué el web de más? Bueno, lo que pasa es que la mayoría de las veces Está transformado y nunca muestra su forma original Pero esta es una transformación que no es su forma original Sin embargo, es el más fuerte y literalmente es la representación de un escritor llamado Lucas Asprea Sin más contexto, empecemos Oh, y para aclarar una cosa que mucha gente quiere aprestar la atención a Este texto pequeño básicamente dice que se llama Estudios XLD Web Pero el web se dice en realidad World Editor Premium Ahora sí, empecemos También está muy aburrido ¿Qué le pasa? Oh, eres tu narrador ¿Cuánto tiempo sin... ¿Pero qué? ¿Cómo? Oye, narrador ¿Te puedo preguntar algo? ¿En dónde... No creo que deberías hacer las preguntas, Estudios Primero, ¿cómo haces para moverte en un lugar sin espacio o tiempo? Sinceramente, casi así con estas capacidades Y nunca me dijeron qué limitaciones tenía Entonces simplemente puedo superar todas las velocidades Incluyendo el límite de la velocidad de cada personaje de la ficción Ahora mira Tengo una idea y un cambio de planes Pensé que Lucas Aspera era el único que me podría llevar a otras historias Pero no, haré un trato contigo Yo no te mato Pero tienes que llevarme a todos los mundos que yo desee De paso, tienes muchos paneles para explorar Y hay Por favor, ¿por qué digo esto en primer lugar? Ni siquiera eso es tu permiso Literalmente puedo manipular los diferentes paneles de cómics, mangas, novelas, etc Puedo entrar a cualquiera sin problema Es más, tengo tantas habilidades que hasta podría hacer tu trabajo en vez de que tú lo hagas No tienes derecho Tú Chao Chao, narrador Te quiero mucho Uh, eh, Luca Nota de editor, perdón por la game ¿Por qué me golpeaste? ¿No es obvio? Dime ahora, ¿por qué? ¿Por qué me...? Ya te digo por qué Estaba a punto de hacer una historia para ti Que tiene sentido y es increíble con ideas geniales Pero tenías que salir del cómic Cambiar el curso de la historia a voluntad E incluso te interferiste en la red en su trabajo Unos minutos después Tengo que admitir, esta habilidad tuya es muy poderosa Puedes ver lo que va a pasar Pero incluso puedes describir ese evento si quieres Aunque pase de una forma muy específica Sin embargo, tienes que ayudarme Ya que yo y Lucas Asprea tenemos un problema Hay un StudiosXLD.ad nuevo ya Ya te explico por qué es un problema Flashback Hace mucho EstudioXLD.ad peleó contra mí en base Pero como en ese momento yo no tenía dominado el web No lo podía derrotar Sin embargo, fue derrotado rápidamente Por la versión puntoad de un amigo mío De alguna forma, porque parece que los puntoad, o sea, las versiones oscuras del universo XLD Son mucho más fuertes, inevitablemente más fuertes que su versión original Porque son los puntoad Un segundo Si el web y tú tienes el World Editor Premium o el web ¿Cuál es el problema? Ahí viene el problema Si ahora él revivió cuando he dominado el web o el World Editor Premium Él debería tenerlo también Lo que significa que ahora tal vez es más fuerte que incluso Lucas Asprea el mismo ¿Más fuerte que qué? ¿Lucas Asprea? ¡Eso es imposible! Tú mismo sabes que él es de capa 2 Y él es de capa 1 ¡No puede! Mientras tanto, Lucas Asprea escuchó todo Él sabe la verdad de esto Y que lo que dice EstudioXLD es verdad Muy bien, creo que es un muy buen trabajo haciendo el issue 0 Aquí vamos con el issue 1 El puntoad más fuerte Parte 1 Esto va a ser una volada, ya van a ver Este es el concepto de las capas Cada personaje o persona o ser de cada capa es una realidad O sea, capa igual a realidad Y la regla de este concepto es Que cuando un personaje o cualquier ser esté en una capa superior a la otra Es inevitablemente más fuerte que la capa de abajo O sea, es un dios sobre la otra realidad Pero Lucas Asprea es un ser que por lo menos rompa este concepto una sola vez Lo hace inevitable Literalmente trasciende a una realidad Rivalizando a escritores como Lucas Asprea No importa cuán inevitablemente poderosos sean Él puede Él puede trascender a la realidad Un segundo No me jodas que pueda ser lo mismo que ¡Ay, por favor! ¿Qué tal, Naradón? Me imagino que... Ya te diste cuenta quién soy Pero... 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 ¿Cómo? ¿No se entiende, Naradón? Yo soy la versión más poderosa de los estudios XLD Lo que me daría más Las mismas capacidades Sí, claro Mira, idiota Es muy puto de tu parte que reías así en la nada, ¿sabes? ¿Mhm? ¿Pero qué? ¡Ey! No vayan a pelear Ya saben cómo terminará No tiene sentido Además aquí pueden destruir la historia por accidente Mi jefe me pidió que no los confronte Pero no por diversión Lo haré Solo para que no me detengan ¡No lo hagas! No te dije recién que... Creo que... No me importaría eso ¿Cierto? ¿O qué pensás? ¿Que me importar? ¡Peleen contra mí! No te preocupes Yo me ocupo de este, Naradón ¡No! Yo voy a decidir eso Espero que estén lejos por el suficiente tiempo Despierten en diferentes historias Todo fue establecido por el narrador De que todas las historias serán absorbidas Para que la historia sea infinita Y que nunca acabe Porque así EstudiosXLD y EstudiosXLD.bat Sea atrapados Y tenga tiempo el narrador Para pensar en qué hacer Sin embargo Ambos seres escaparon La trampa de infinitas historias O sea Literalmente escaparon al infinito Hijos de puta Lo que significa que ahora estarán En el vacío narrativo Bueno, eso fue lo que puedo obtener en el público Del cómic Del multiversoXLD Y uff Fue un trabajo Fue una frustración Hacer los audios Pero la verdad lo hice Y es de hacer increíble Especial Navidad Porque por fin llegó el cómic Del multiversoXLD Les veo en la próxima Chau Música Música